La organización internacional Human Rights Watch publicó un informe sobre los asesinatos de líderes sociales en el país y calificó de lenta y deficiente la relación del gobierno en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios. En el informe titulado Líderes Desprotegidos y Comunidades Indefensas se documentan casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como las deficiencias de los esfuerzos del gobierno nacional para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes. El informe que estamos dando a conocer hoy, este informe, sí registra el problema del incremento de masacres, pero está dirigido esencialmente a examinar cómo el Estado responde. Entre abril de 2020 y enero de 2021, Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas en 20 de los 32 departamentos del país para identificar las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos y examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenir estos asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia. Ha documentado un número creciente de estos asesinatos, que pasaron de 41 en 2015 a 108 en 2019. 53 casos ocurridos en 2020 hasta el momento y sigue trabajando la verificación de 80 casos. Al menos 49 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde 2016. Para nosotros el fenómeno de los asesinatos de líderes y defensores no hace parte de un plan o de una política. La organización hace también recomendaciones a diferentes entidades del Estado para disminuir este fenómeno que vive el país.